La violencia que ha registrado el municipio de Tlacapaque en los últimos días se debe a un reacomodo de células delictivas que operan en este sitio. Así lo aseguró el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. El funcionario estatal informó que hace una semana se detuvo a Tomás N., uno de los líderes del crimen organizado y principal generador de violencia en este municipio, lo que ha provocado que en los últimos días se hayan reportado el homicidio de 10 personas. Es un efecto que eventualmente sí puede presentarse con bastante regularidad el hecho de que la fiscalía o alguna otra autoridad logró una importante detención. Sí representa algunos reajustes o recomposiciones al interior de los grupos de crimen organizado. Esto desde luego hace que de manera momentánea se puedan dar algunas recillas internas. En los últimos días la Fiscalía del Estado realizó un operativo en una finca ubicada en Loma Bonita de Jidal, en el municipio de San Pedro de Tlacapaque, donde se obtuvo una orden de cateo y al revisar el inmueble se encontraban a dos personas, una de ellas sin vida y otra que falleció mientras recibía atención médica. También se suman los cuerpos de tres personas que dentro de una camioneta fueron localizados, abandonados en la colonia La Micaelita. En las últimas dos semanas algunos eventos múltiples en donde podríamos estar hablando de más de 10 víctimas que se han presentado en el municipio de Tlacapaque. Y bueno, pues estamos trabajando las carpetas de investigación, buscando algunas condiciones, patrones, modus, y obviamente lo que le interesa a la institución pues es dar con los responsables de estos hechos y en su momento es informárselos. Señal informativa, Henry Saldaño.